vamos a seguir con la serie cartas del reino para las naciones aquí puse una imagen que se me mezcló aquí en wise IQ déjenme cambiarla rápidamente porque estamos ya por supuesto en nuestra serie cartas del reino para las naciones vamos a poner la imagen y saben que déjenme un momentito voy a abrir la ventana para que no se llene de calor aquí bien vamos a la carta de Shaul de Tarsis Shaul de Tarso a los romanos a los judíos a los israelitas que viven en Roma este a los cuales se han añadido también gentiles por supuesto que necesitan verdad por en este caso por conducto de Shaul enviar algunos detalles sobre este tema de la justificación que aquí ya Shaul de Tarso ya va a ser podríamos decirlo va a ser más bíblico y no es que no haya sido bíblico en lo que ha estado enseñando actualmente en los capítulos que ya vimos sino que él ha emitido mucho de su opinión haciendo uso por supuesto del conocimiento bíblico el conocimiento histórico la caída del hombre la conducta las rebeliones el pueblo de Israel la entrega de la Torah lo que significa para qué sirve las buenas obras de los hombres finalmente también que aunque su circuncisión viene a ser circuncisión por causa de sus buenas obras tampoco eso quiere decir que van a ser justificados porque igual Israel pudo haber estar circuncidado pero eso no servía de nada no había garantía como para que fuese salvo porque al final de cuentas Shaul de Tarso dice por cuanto todos pecamos todos somos destituidos ¿verdad? y aquí se va a meter más a los puntos bíblicos es decir a ir finalmente a la fuente que va a empatar con el tema de la justificación ya hablamos también de la condición de Adán y Jabón en el principio cómo es que cayeron ellos cómo es que decimos nosotros pero yo qué culpa tengo es injusto que yo ya nazca así fueron ellos no yo a mí que se me da la oportunidad ya hablamos de la justicia de lojim revelada desde el cielo entonces esta es la justicia ¿verdad? que él dice ok vas a empezar entonces tú desde cero te voy a hacer un reseteo te voy a justificar y entonces después y después entonces vas a caminar bien delante de mí y ya Shaul lo mencionó la clase pasada también en donde vimos ese texto desde la antepasada que estuvimos viendo ese texto donde dice invalidaremos pues la ley por causa de la gracia dice no de ninguna manera sino al contrario confirmamos la ley el punto que va a tratar hoy es es el punto culminante ¿verdad? de esta de esta explicación inicial ¿verdad? tratando de acercarse al judío con una mente mishnáica es decir clásica de la tradición judía de tratar un tema de cuestionar de dar respuestas de finalmente a través de todo lo que se dice en el Tanaj poder entender cuál era el punto principal de la venida del Mesías también porque el punto que él tocaba cuando hablaba citando las escrituras para decir que Yeshua era el Mesías no era necesariamente como el judío ya desde entonces y desde antaño ¿verdad? después de el reino dividido y el exilio hasta la fecha cree que es que el Mesías solamente tiene motivos políticos motivos jerárquicos que tenga motivos imperialistas que ese es un gran problema ¿verdad? desde hace dos mil cuatrocientos años ¿verdad? este bueno dos mil tres dos mil doscientos años desde los Maccabín para acá y es que eso es lo que se resistían muchos a excluir la parte del Mesías dominante imperialista político guerrero etcétera y se olvidaban de que más bien todo lo que estaba escrito entre sombras guardaba esa figura mesiánica de un rescatista es la palabra que se usa en hebreo goel un rescatista desde la Torah así viene un redentor alguien que iba a ser no solamente de Israel sino de las naciones ajá gente ¿verdad? que fuese reconciliada delante del Padre cuya promesa por supuesto como ya lo vimos estaba predicha en Abraham mismo o desde Adán y Jaba esa descendencia y confirmada a Abraham y revelada en todos los patriarcas en todos los profetas desde Yishak ¿verdad? pasando por por este Shmuel por Yosef por supuesto Yosef Shmuel Moshe Aharon David y todos los profetas hasta entonces entonces el punto medular que aquí lo vamos a ver la palabra clave aquí hay varias palabras clave pero hay una que es clave en todo este todo este asunto de la de la justificación de la gracia de todo de toda esta explicación hay una palabra que vamos a ver aquí que nos va a conectar por supuesto no con algo nuevo y vamos a entender también mucho mejor que el asunto de la gracia y el asunto de la justificación para nada es sinónimo de libertinaje de ya soy libre de ya no hago nada de hago lo que quiera de ya ya la gracia lo es todo porque el gran problema de la mala interpretación de este texto sin hacer uso de toda la historia bíblica y de todos estos puntos especialmente de la palabra que vamos a ver hoy día conectada a Levítico es que se distorsiona esto para para transformar todo el mensaje bíblico de reconciliación este aspectos fundamentalmente teológicos verdad de de una categoría antinominista es decir una retórica teológica es decir de los hombres que intentan estudiar a Dios dicen ellos ajá con una postura en contra de la Torah puesto que es lo fundamento Lutero verdad una postura en contra de la Torah para ya deslindarse totalmente de las instrucciones de vida y es solamente creer en esta retórica teológica que es suficiente creer algo como ya lo vimos la semana pasada que es un error verdad la fe teológica es creer en algo que le dicen los teólogos y no la fe bíblica que es creer en lo que ha dicho el Todopoderoso y mantenerse fiel y firmes en él para alcanzar entonces la salvación y hoy vamos a rematar en esto rematar en esto y a a comprender mejor las ideas que Shaul de Tarso lo está está mencionando y ahora aquí de un punto de un punto de vista bíblico y vamos a volver a ver como Shaul de Tarso definitivamente se está dirigiendo mayoritariamente a judíos a israelitas verdad a aquellos que estaban en la diáspora al menos aquí en Roma y que al final de cuentas pues sirve esta información a todos los demás en el primer siglo y a nosotros a entender pues cuál es el meollo del asunto respecto a ese debate que traía en el primer siglo sobre el Mesías oye es que es eso del Mesías y como que ya murió como que murió ya el hecho de escuchar es que murió ya ya no les importaba si resucitó si está a la diestra si recibió el poder simplemente no puede morir el Mesías tenía que venir a otra cosa y el Mesías entonces ya no vino y no ha venido y todavía lo esperan hasta el día de hoy desde el judaísmo entonces aquí viene Shaul de Tarso a explicar a estos judíos básicamente porque sigue hablando escritura y hoy día por supuesto como les digo al momento de citar esta palabra que vamos a estar haciendo lución hoy va a conectar totalmente con el conocimiento de todo el judaísmo y que era para ellos el medio para acercarse al Todopoderoso verdad que era el único recurso para poder recibir perdón por sus transgresiones por sus pecados y ahorita vamos a ver que es esto carta de Shaul vámonos directamente Shaul a los romanos capítulo 5 verdad vamos al capítulo 5 y bueno dice comienza vamos a tratar de ir viendo versiones 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 dice esta versión por tanto y aquí ven un por tanto que es conclusión o vamos sacando conclusiones fíjense no ha dicho la conclusión no ha dicho todo lo que es eh preciso decir ajá eh no ha llegado a las conclusiones pues que quiere decir que no se puede tomar aquellos textos verdad como aquel que vimos se acuerdan en donde dice por lo tanto ya no hay nada que hacer ya ya dice ya este ya no hay nada que hacer de la ley ya son necesidades de la ley porque ya por la por la fe en el creer ya eres salvo se acuerdan esos textos que lo sacan totalmente fuera de contexto son los peligrosos ajá eh breves conclusiones ajá cuando estaba hablando de 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 que nadie puede justificarse eh por nada ajá sino como es esto la justificación que significa que conlleva entonces por tanto por lo tanto en conclusión según lo dicho dice por acá hay otra versión en consecuencia por lo tanto dice romano 5 1 habiendo sido declarados justos por la fe fíjense que importante haber estudiado lo anterior desde términos hebraicos porque desde términos teológicos para 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 la teología esto es esto es lo que les encanta a los a los este y es el problema verdad cuando hablamos de de esta de esta teología que es eh de 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 los de los creyentes como las palomitas de maíz verdad que en un momento pum ya se despongan y ya ya son todo eh ese tipo de expresiones fuera de contexto por lo tanto habiendo sido declarados justos por la fe es decir tú crees crees en lo que te dice la teología crees en la fe religiosa no en la fe bíblica sino crees como lo dicen ellos ya 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 tienes paz delante de dios dicen ellos mediante señor jesucristo ya punto ya es todo pero no shaul está 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 sacando una conclusión está está hablando de todo lo que ha dicho según lo que todo lo que hemos dicho si somos declarados somos mostrados delante de lo jim justificados justificados es decir hechos justos porque porque como dijimos yo no pequé fue Adam y Java verdad porque tengo que nacer así yo condición pecaminosa y crecer así yo porque yo no decidí bueno te declaro justo verdad estas transgresiones porque ya naciste con con este virus podemos decirlo con esta con esta inclinación y con esta este debilidad delante de la tentación de Hasatán porque ya sabemos que no solamente es inclinación al mal como lo dice el judaísmo porque nosotros no fuimos hechos con inclinación al mal nosotros no fuimos hechos imperfectos verdad vino alguien e inyectó este virus verdad para para hacernos morir pero venimos nosotros y decimos pero yo que culpa tengo yo no fui yo no dije entonces dice el padre no solamente a israel sino a todas las naciones dicho desde adami java esa simiente recordado abraham vendrá esa simiente para bendecir a todas las familias de la tierra es te voy a restituir fíjense nada más el eterno mismo pone una ley para sí mismos de restitución te voy a declarar justo te voy a justificar está bien te voy a a poner te voy a resetear tu vida tus sistemas ya no ya no me voy a acordar más de tus pecados y te voy a a volver a poner en el lugar adecuado delante de mi presencia cuál era el lugar donde estaba adami java en el principio delante de la presencia el que dice que el ruaj ha kodesh descendía y se hacía presente y hablaba con adami java pero cuál fue la consecuencia del pecado de que esa presencia de que de que ese estatus ya no fuera para adami java ya la presencia ya no estaba entonces qué es lo que hace el creador es muy bien te voy a a restituir y al momento de limpiarte cuando tú tengas la confianza y la seguridad de que es por medio de yeshua del sacrificio de él su muerte su curvan como lo vimos ayer qué es lo que vimos ayer quién estuvo en la clase quién estuvo en la clase de ayer el punto importante es lo que vimos ayer en la sombra mesiánica en moshe que cuando vio la rebeldía de estos levitas verdad encabezados por koraj que hizo moshe se humilló dice que se postró se indignó es lo que vimos importante en la clase de ayer lo que vemos hoy es lo mismo cuando el padre nos ve esta condición pero nos ama tanto dice que envía a su hijo que se postra se humilló hasta los humos Shaul lo va a decir más adelante verdad este hasta la muerte en el madero como dice la Torah maldito es el que muere colgado en un madero en un tronco en un árbol en un tronco de árbol pues Yeshua se postró se humilló se humilló para para que para proveer un medio de justificación es decir lo que Shaul pues está diciendo es si yo tengo la seguridad la certeza la confianza verdad de que el padre hizo esto para que yo sea restituido no lo voy a buscar por mis medios ni por mi religión ni por mis ritos ni por mis creencias ni por mis buenas obras ni por ser judío ni por ser gentil bueno bondadoso altruista filantrópico buena onda amistoso alegre sonriente positivo proactivo nada de eso me sirve nada de eso porque aunque yo quiera ser perfecto una sola cosa me hace transgresión totalmente de todo entonces el único medio que provee el padre es que aquel que era el que estaba a su diestra se postró se humilló hasta lo sumo para que entonces yo alcance esa justificación es decir ese Adam que nos hizo y ahorita va a entrar a Shaul de Tarso también en este tema ese Adam que nos hizo caer verdad necesita otro Adam que nos haga levantar fíjense nada más que nos haga levantar es decir que es lo que hace Yeshua entonces cuando es efectivo el creer en él y vean la fe en él no es otra vez una fe teológica de que ay si lo creo que el esto que el otro no sino creer que él es el que está haciendo un puente verdad por eso es camino de verdad y vida para que para dejar y aquí va a entrar también Shaul en este tema para dejar una vida de transgresión entonces el tema de la justificación antes de llegar a la justificación es que me está diciendo que todos pecamos todos todos caímos en transgresión en desobediencia en desobedecer las leyes los mandamientos en desobedecer esa vida que nos dio el padre de moral de ética de santidad de justicia de moral prójimo de fidelidad de todo eso por cuanto todos somos transgresores no por mi culpa sino por lo que hemos heredado desde el principio con este veneno que se nos fue puesto viene el Mesías entonces y eso es lo que es creer tener seguridad y confianza que el Mesías es el que me restituye es el que y aquí ya voy a la palabra clave que me reconcilia porque dice la Torá que el pueblo de Israel cuando pecaba se convertían en delincuentes se convertían en delincuentes delinquían así es una versión delinquen contra de mí y entonces está está preso es un reo de muerte y que se necesitaba antes para acercarse otra vez a la presencia la muerte de de inocentes bueno en este caso de animales y eso era como se acercaban y se alejaban se acercaban y se alejaban pero demostrando la Torá que eso es imperfecto para el hombre eso no es completo entonces necesita proveer algo completo pleno perfecto santo que no era un animal no era un cordero verdad de carnero y oveja sino era al Mesías mismo hecho carne y entonces él es el que nos traslada a sacarnos de este sistema de pecaminosidad para traernos a un sistema de restitución de reconciliación de obediencia aquí lo va a decir Shaul entonces por tanto habiendo sido declarados justos por la fe fíjense después de habernos mostrado la Torá que somos pecaminosos que transgredimos al menos si transgredimos al menos en uno somos transgresores de todos y que estamos condenados a la muerte y que todo hasta aquello y que nadie ni el judío por ser judío ni la circuncisión ni siquiera la circuncisión que es declarada circuncisión por buenas obras nada de eso sino porque el Mesías lo hace entonces hace un reseteo de nuestra vida y nos traslada el nuevo Adán otra vez a la presencia del Todopoderoso eso es no es otra cosa que es la venida del Ruach HaKodesh cuando surge efecto la venida del Ruach HaKodesh en nuestras vidas ese entendimiento esa comprensión y discernimiento del Creador de la historia bíblica de la historia de la humanidad de lo que es Él del Mesías del Todopoderoso es eso y esa guianza que nos lleva de conocimiento en conocimiento creciendo eso es haber sido restituidos allá afuera la gente en el mundo que solamente tiene filosofía que solamente tiene razonamientos y piensan y tienen inteligencia o creen que tienen inteligencia pero que no es el Ruach HaKodesh no ha habido reconciliación siguen en delitos es lo que dice Shaul siguen en delitos y pecados siguen reos de muerte siguen reos de la muerte siguen en prisiones de tinieblas no han sido trasladados por eso perdónenme la palabra y si alguien se llega a ofender pero es una estupidez decir en esa doctrina verdad que ya no se ocupa reconciliar a nadie ni llevarle mensaje a nadie que porque ya vivimos en un mundo perfecto si los nuevos era nueva en donde ya todo es es este mora la justicia ya y que ya nadie peca que ya no hay pecado que ya no hay muerte que ya no hay muerte que ya se acabó que ya ya somos como los ángeles que ya todos es una estupidez decir eso ¿por qué? porque hay miles de almas allá afuera que necesitan todavía escuchar el tema de reconciliación para reconciliarse y entonces entrar en este estado otra vez de reconciliación en la presencia del eterno para que en el futuro en el día se han señalado se han declarado justos finalmente no podemos salir y decir no saben quién ya no tienen que escuchar la buena nueva de la reconciliación porque ya todos somos como los ángeles ya somos transformados ya estamos perfectos ya no hay muerte ya no hay juicio ya Satanás fue destruido no podemos decir eso es una locura y otra vez lo vuelvo a decir en la carta de Shaul lo vamos a estar viendo una y otra vez todo este tema lo que ocurre en este tiempo de edad de las naciones es llevar justamente a todas las familias de la tierra este mensaje de la buena nueva que fue dicho hace cuatro mil años al patriarca Abraham porque se le confirmó se le había dado a Adam y Java y es ese tema de reconciliar a todas las familias de la tierra obviamente también sabemos Juan 3 16 lo que todos sabemos es que todo aquel que crea no estamos diciendo que ya todos sino todo aquel que crea tenga vida eterna tenga la promesa entonces Shaul en esta conclusión por lo tanto cuando hemos sido trasladados experimentados Shaul en otra parte dice por medio de él hemos sido trasladados transportados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo en el cual tenemos ¿se acuerdan? la promesa la esperanza reconciliación perdón de pecados este pureza interna y también dice y luego por supuesto habla de la perseverancia ¿verdad? de la observancia de la santidad el que persevera esté al fin no que lo hayamos alcanzado procedimos a la meta tenemos todo un tema por delante que ampliar pero por ahora vean y aquí está otra cosa que viene Shaul de Tarso a secundar de Yeshua cuando la obra de Mashiach viene en un alma pasa un receteo y viene otra vez a la presencia para que la presencia divina se acerque como se acercaba con Adán y Jabba el nuevo Adán es lo que hace y se hace efectiva la promesa de Yeshua aquí Shaul la secunda tenemos Shalom para con Elohim Romanos 5 1 por tanto habiendo sido ya declarados justos por medio de tener la fe la confianza la seguridad la certeza del Mesías entonces tenemos reconciliación ya no nos ve el Padre como delincuentes a todo aquel que cree que tiene esa seguridad y restituye su vida de pasar del mundo de las tinieblas y de transgresión de la Torah a el mundo de obediencia del Mesías entonces ya hay Shalom ya no es visto como delincuente porque antes éramos vistos como delincuentes delinques contra mí te rebelas pecas transgresor te sales de mis mandamientos te vas a izquierda y a derecha todo eso todo lo que ya sabemos en la Torah en los profetas vamos lo estamos viendo en el pueblo de Israel como se salía todo el tiempo verdad y él tenía misericordia y otra vez y vemos en la figura de Mesías en Moisés este orando y pidiendo perdón y perdón a tu pueblo y otra vez y eres grande en misericordia lento para la ira todo eso aquí está otra vez actuando que es la paz entonces la paz no era aquella paz de que ya no se van a pelear entre los pueblos sino que la paz que Yeshua dijo mi paz os dejo la paz os doy no como el mundo la da es esta reconciliación en donde el padre no nos podía admitir y no porque él era elitista o algo así sino porque él es kadosh y fuimos llamados a ser kadosh pero nosotros decidimos ser transgresores y pecadores pero él vuelve a tener favor con nosotros y al hacer esta obra tan magnífica dice nos vuelve a sonreír se acuerdan en la serie de Yeshua el profeta al cual oír tuvimos una clase en donde hablamos de como el padre se agrada de aquel que admite a su hijo y lo ama de tal forma se acuerdan pusimos un ejemplo pusimos el ejemplo de cuando nuestros hijos verdad y si hay un niño verdad que arremete contra nuestro hijo oye espérame que te pasa deja mi hijo cual es tu problema pero si vemos personas otros niños que aceptan a nuestros hijos que los tratan igual bien como ellos tratan a los demás me agradas me caes muy bien me caes muy bien para amigos de mi hijo no sé etcétera cosas de ese tipo hablamos una clase de eso cuando nosotros entonces confiamos en el hijo y amamos al hijo y aceptamos eso entonces el padre nos sonríe y dice ah ahora tengo shalom para ti estás bien con mi hijo estoy bien contigo eso es tenemos paz quiere decir hay una reconciliación pero ahora la pregunta es porque siempre estamos arremetiendo con la teología arremetiendo contra la teología y no es de gratis al menos en mi experiencia de tantos años en el cristianismo no me no me explicaron nunca esto me decían que tenía paz para con Dios pero cual Dios yo no sé que Dios es ese que está bien si después dice la escritura verdad que si estoy transgrediendo pues él está irado con todos todo el que peca él está irado con todo el que transgrede sus mandamientos el que está en rebeldía incluso el que anda en paganismo y antes andábamos en paganismo siguiendo fiestas paganas romanas y saturnalias y jano y todas esas cosas cupido hasta en las mismas iglesias cupido ya no es el día del amor y la amistad claro es el día de la amistad nada más pero le quitan a cupido pero es lo mismo y las semanas santas verdad teológicas y vamos en iglesias hasta lanzando viva México y haciendo honores a la bandera imagínense nada más o sea es idolatría cualquiera puede decir no tiene nada de malo ya está no es idolatría el padre lo está diciendo es idolatría y pero ahora entiendo que nunca me dijeron que tener paz con el ojime es de que de que no solamente tengo confianza y seguridad sino que soy restituido al lugar que debo de ser porque el nuevo Adam que es Yeshua me pone en un lugar en donde el padre quiere que yo esté no solamente de 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 oidor sino de hacedor porque antes era oidor así gracias tengo paz para con Dios y soy justificado gracias pero sigo viviendo una vida sin hacer por eso también vimos a Shaul de Tarso que dice no son los oidores sino los hacedores es decir esta conclusión tiene que venir acompañada de este paquete que ya vimos somos trasladados para venir a la presencia y dejar una vida pecaminosa ahorita lo vamos a ver Shaul lo dice porque somos reconciliados y encontramos el shalom de él ya no nos ve como delincuentes como ajenos sino ya como hijos como de la familia y entonces el padre nos sonríe y nos recibe pero ahora cuando yo estoy delante del padre fíjense nada más la clave aquí a ver pregunta qué hubiera pasado con Adán y Jaba si ellos hubieran sido reconciliados en el momento si en el momento hubiera sido enviado el Mesías y ok otra vez la presencia divina vuelve ya no hay puerta de salida en el jardín del Edén y ya están ahí qué piensan que hubiera pasado con Adán y Jaba si en ese momento hubieran sido reconciliados y hubiera seguido ahí el árbol del fruto del bien y del mal piensan que habrían seguido comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal o habrían aprendido la lección yo creo que eso es ese es ese es el argumento clave para todos nosotros piensan que hubieran ellos vuelto a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal otra vez después de haber sido reconciliados yo creo que hubieran aprendido la lección y hubieran dicho ¿sabes qué? Adán ¿sabes qué Jaba? ¿sabes qué esposa mía? ¿sabes qué esposo mío? ni te acerques ya aprendimos la lección ya no queremos volver a caer a pecar así que ahora vamos a ahora por eso la carta a los hebreos dice eso ¿verdad? habiendo ya venido la verdad el conocimiento todo en el Mesías y aquel que sigue pecando está pisoteando la sangre perfecta de Mashiach haciéndola inmunda ya no hay más perdón por los pecados entonces si hubiera habido Mesías en aquella época ya ya no hubieran ellos hubieran dicho ¿sabes qué? lo mismo pasa con cada uno de nosotros y eso lo tiene que entender la teología no venimos a obedecer mandamientos y a recordar el Shabbat y las festividades para salvarnos entiéndanlo por favor por enésima vez lo hemos dicho en todos estos años que lo entiendan allá sobre todo los cristianos antinoministas no estamos buscando salvarnos guardando mandamientos sino cuando somos perdonados primeramente y recibimos la justificación si por medio del Mesías por su muerte venimos a tomar un lugar en donde aquí si venimos a expresar nuestras obras porque ya hemos sido salvados no hacer obras para ser justificados por eso Shaul de Tarso después habla de las obras de justicia o las obras de justificación no 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 cabe esto en la Biblia por supuesto entonces por lo tanto cuando somos declarados justos justificados creyendo la confianza y la seguridad en Mashiach viene esta reconciliación tenemos Shalom por medio de Yeshua a Mashiach y no solamente esto vean lo que dice en el 2 Romanos 5 2 por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a este favor en el cual estamos firmes y nos honramos en la esperanza que del esplendor del todo poderoso ahora Shaul de Tarso dice que no lo hemos alcanzado todo claro más adelante también lo llega a decir en otra carta no es que lo haya alcanzado ya sino prosigo la meta es decir el nuevo Adán aquí en carne nos ha hecho entender nuestra condición y nos ha hecho acercar la presencia divina el rojo de ese saliento de Elohim de nosotros pero todavía no lo hemos alcanzado todo en el sentido de que dice aquí que falta este favor esta gracia en la cual estamos firmes y además que dice nos honramos es una honra para nosotros es una dicha tener una esperanza cuál esperanza de la cabota Elohim es decir del esplendor del todopoderoso en el que estaremos un día delante de él para siempre como lo dice Apocalipsis pero para ello por supuesto tenemos que ser firmes tenemos que estar perseverantes de ahí es donde radica la otra parte invalidaremos pues la Torah por la gracia de ninguna manera dice Shauletá si no la confirmamos y después viene el asunto de no solamente oidores sino sacedores y luego viene Jacob ¿verdad? muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por mi fe es decir el resto del Brijadashah habla lo que Yeshua mismo habló y un día le dijo a alguien vete y no peques más para que no te venga algo peor Yeshua jamás dijo ya ya recibes el perdón y ya vive como quieras ¿no? ¿no? ¿verdad? a este saqueo igual de la misma forma voy a restituir bravo aquí ya llegó la salvación este hombre ya está retomando los mandamientos vete y no peques más y volvaos y hagan frutos dignos de arrepentimiento todo es lo mismo es el mensaje de Yeshua Shaul aquí lo está diciendo Shaul lo está trayendo un nuevo mensaje no está trayendo un nuevo evangelio no está haciendo nada que cambie sino que más bien fueron los teólogos que mal usaron algunas expresiones de Shauletá para crearse religiones y comienza con la religión de Constantino y después del vaticinio ¿verdad? el Vaticano y el Romano y todo esto hasta la fecha de todas las hijas de Roma de la que se prostituye con todas las naciones y con todos los fetiches y todas sus hijas trastornaron este mensaje sigue diciendo esta esperanza de la Kabod Ha Elohim ¿verdad? es lo que finalmente nos espera y dice en el 3 y no solo eso todavía agrega sino hasta que honrarnos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia y la paciencia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza y la esperanza no será avergonzada porque el amor del Todopoderoso ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado ahora después agrega Shauletarzo y no solo eso y trae a colación las tribulaciones y trae a colación que el hecho de confiar tener esta seguridad esta confianza tener esta esperanza por supuesto que para nada tiene que ver y otra vez vamos a darle duro a esta teología de los apostólogos que el reino ya saben como esta señora la verdad la que dicen que hablan los billetes esta apostóloga que trastornó ya el mensaje de la Biblia totalmente preterista que ya todo ya pasó que ya todo ya que ya este es el reino y que el traslado es un traslado a una vida victoriosa gloriosa de triunfo de economía de dinero y ya vas ya vas todo por el éxito y ya vas todo ya no hay segunda avenida ya no hay esperanza ya no hay nada ya todo es el reino y tienes que alcanzar todas las esferas y los estratos del mundo para llevarlos a la victoria y a la prosperidad y entonces apoderarte de toda la riqueza del mundo imagínense esos mensajes ahí ya no hay lo que dice aquí Shaul verdad que que hay tribulaciones porque la tribulación produce paciencia el paciencia el carácter aprobado el carácter aprobado la esperanza y la esperanza no será avergonzada no eso ya no ya no tiene ninguna esperanza de veras en estos grupos de esta doctrina de esta señora que inventó ahí se la pirateó de otros de hace unos años ya ya no hay esperanza de nada no tienen esperanza de nada ya para ellos es una vida y la vida puede seguir no importa que pasen siglos pero tienen que alcanzar todos los estratos de la sociedad para llevar su prosperidad y apoderarse de toda la prosperidad y ese es su tema ya no es esperanza es es más bien conquistar al mundo en su teología y ya por eso que los billetes hablan y que el mundo espiritual aquí que no se que que el reino manifestado y ya además le falta decir que es un ángel ya transformado imagínense nada más entonces así es como dicen aquí que que buscan el reino terrenal y no el celestial por eso ya no tiene esperanza en aquello sino están aquí preguntan cual doctrina el preterismo el preterismo total que es de Ana Méndez y está difundiéndose hace algunos años para acá con su libro y de pronto un momento otro ya muchos ya son preteristas y además una locura entre preterismo y escenismo y herejías y no sé qué y una una de locuras hoy día ya con tantas doctrinas atravesadas y ya no se ponen de acuerdo todos se pelean entre ellos nadie se pone de acuerdo este ya son de veras confusión Babilonia finalmente pero que dice Shaul y eso que ya han pasado años de que Yeshua ya está ausente Shaul dice Yeshua ha hecho una obra una reconciliación ya estamos restituidos otra vez como seres humanos todavía en esta tierra pero disfrutando de esa presencia pero tenemos la esperanza aquella de la cabota de Elohim es decir el esplendor del Todopoderoso la gloria de Dios dicen las versiones latinas y por ahora dice también nos honramos en tribulaciones incluso porque esas tribulaciones son necesarias ya que la tribulación produce paciencia y ahí va otra cosa importante verdad que se les olvida a esos preteristas como dicen que ya todo es perfecto que ya estamos en la nueva creación que ya son como los ángeles eso dicen esas personas este preguntan acá si es la que fue liberar el mar no sé ella fue la que un día que lanzó una maldición que no sé contra qué huracán no sé qué es una persona que de veras está llena de emociones el mar de emociones desde aquí pero bueno este estos mensajes de prosperidad de los apostolobos y de esta gente verdad que ya no tienes que ser nada ya de pronto te posiciona en una vida cómoda en una vida de de la vida loca y la música pagana mundana ya saben anda por ahí un pastor de estos de estas mezclas raras de todo tipo de creencia que ya hasta te puedes poner tatuajes y no hay problema tatúa tenebreo y ponte ahí verdad una menorá lo que sea ya al cabo no es nada no significa nada esto lo aprueba el eterno o sea son puras enfermedades puras cosas así trastocadas y ustedes ven luego luego este este la seducción ustedes ven luego luego este como se llama he usado esta palabra para esto vamos la concupiscencia pues arrastrados por sus propias concupiscencias sin embargo el mensaje de Yeshua y el mensaje que secunda aquí Shaul de Tarso es esto trae como consecuencia también tribulación dificultades pruebas para que es esto para salir escapando para salir corriendo para que son las pruebas para como dice ahí verdad esta ideología verdad de para meter la cabeza en la tierra como los avestruces que claro que no hacen esto verdad pero es una es un pensamiento para que son las pruebas para salir por la puerta fácil para auto destruirme para huir para para que son las pruebas para que son las dificultades las tribulaciones y es que y es que porque vienen primero todo eso porque empezamos a obedecer cuando empezamos a obedecer al creador y ya no obedecemos al reino de este mundo comienzan las pruebas cierto o no es cierto a ver ahí les va que pasaba seguramente antes en su vida se podían se podían desplazar se podían vivir podían trabajar libremente como vive el mundo trabaja tales días hace esto salen de vacaciones tales días enseñan a sus hijos así enseñan a sus raza dan a luz así dan esto enseñan comen así comen asado o sea la gente no tiene ningún pero comen lo que quieran hacen lo que quieran se acuesta con quien sea pero cuando viene la Torah y así es somos perfeccionados que pasa que empieza el mundo a hacer con nosotros cuando empezamos a ser instruidos empieza a aplaudirnos el mundo empieza a decir wow si que bien mira te voy a hacer un lugarcito en el mundo y vas a ver que aquí te va a ir todo bien que no vas a sufrir eso hace el mundo al contrario comienza a hostigarnos comienza a señalarnos comienza a poner las cosas difíciles ah no me trabajas este día porque aquí porque el mundo trabaja este día nos empieza a rechazar nos desecha si es te critica te aburrecen te excluyen te señalan no te dicen ah bienvenido mira que bueno aquí hay libertad para todos aquí hay igualdad no para eso no hay igualdad para eso no hay equidad no aquí trabajas este día porque trabajas aquí vas este día porque aquí aquí se celebra navidad cuando se llegan las fechas y participas porque participas les dicen en las escuelas verdad y aquí hay intercambio de regalos y órale y aquí las candelarias y aquí el día de la amistad y te vienes disfrazado de corazón verdad y aquí es y todo eso y empiezan a ser unos locos la vida imposible Shaul está diciendo que la tribulación no es más que una consecuencia aquí lo está diciendo de llegar a ser justificados fíjense que interesante el hecho de yo llegar a ser justificado para vivir para vivir una vida justificada y en justicia que trae como consecuencia del mundo ser que seamos atribulados por eso como hemos dicho antes la persona que allá afuera esté muy a gusto muy tranquila muy próspera que no pasa nada que 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 no que no siente ninguna presión es porque va a favor de la corriente se va dejando llevar oh voy muy bien pompa frente adelante verdad popa frente adelante y en pompa también muy adornados muy bien vamos voy rápido voy creciendo prosperando y vas con la corriente pero la escritura dice que como el salmón sabes que dale la vuelta y ahora empieza en contra la corriente y ahí vas a empezar a sentir la presión entonces lo que está diciendo Shaul es que el resultado también de ser justificados de tener esta esperanza de honrarnos en el ojim es que va a causarnos tribulación pero dice pero esta tribulación produce paciencia y es una verdad absoluta porque todo lo hemos vivido que produce que produce la práctica como dicen por ahí también que hace la práctica que hace la práctica que produce la práctica experiencia dice por ahí la práctica es el maestro verdad nos perfecciona por imagínense la tribulación que va que va causando nosotros no desesperarnos no salir por la puerta fácil no regresar a Egipto ya lo hemos estado viendo ayer que pasó ayer estas tribulaciones estas cosas el pueblo israel no las quería tomar y avanzar y querían la puerta fácil no regresemos mejor ojalá muramos aquí no y llorar y llorar y llorar y llorar es la puerta fácil santiago uno tres otra vez santiago que dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y está otra vez secundado en jacob santiago empieza a atacarnos dice todos los los frentes y por consecuencia dice por aquí carlos y jerusha somos apartados y debemos mantenernos fieles y firmes en la emuná y todo aquello que está contra el ojima está contra nosotros así es uno de los resultados entonces es la la tribulación este y esa pero esa tribulación otra vez va produciendo paciencia que significa esto que nos vamos fortaleciendo y vamos teniendo más seguridad y no perdemos la esperanza porque vean lo que dice Shaul otra vez esta paciencia produce un carácter aprobado vean un carácter aprobado es decir cuando yo ahora ustedes recuerdan a Daniel por ejemplo bueno está Job están muchos otros que fueron probados pero se acuerdan a Daniel su primer prueba y siendo un muchachito ¿cuál fue su primer prueba de Daniel siendo un muchachito de la que tenemos conciencia la comilla la comilla dice por acá de hecho fue la segunda de hecho fue la segunda a ver de la que tenemos conciencia históricamente ¿cuál fue la primer prueba de Daniel? y porque vamos a recordar una de sus pruebas ¿cuál fue su primer prueba de Daniel? históricamente hablando de la cual tenemos conciencia así es llevado al exilio David Pérez fíjense que él escuchó él escuchó el mensaje de Jeremías de Yermiyahu finalmente dice va a venir un pueblo del oriente de las tierras lejanas y se los van a llevar cautivos así que aquí hay de tres dice Yermiyahu al pueblo de Israel si si ustedes pelean van a morir a espada ¿verdad? si ustedes huyen van a morir dice de peste van a morir de todo esto o van a ser alanceados dice la única opción dice es que que acepten el castigo la prueba y van a ser llevados al exilio y una de las primeras pruebas o la primera prueba en este caso de Daniel es de que aceptó el exilio Daniel no fue un muchacho que se escondió que huyó que se sintió muy justo aunque sabemos que era un hombre aunque era joven que era un hombre justo y obediente él escuchó al profeta Yermiyahu y dijo pues si me toca me voy una prueba una tribulación y él tuvo que ir quien sabe como fue atado no sé dice dice la historia y la biblia que se llevaban primeramente verdad a las a las familias reales imagínese él era la familia real de la de la de la de la casa de Judá un joven insigne muy bien educado imagínese bien educado las mejores familias y no y no le pesó verdad este la 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 advertencia y huyó no sino que admitió esa fue su primer prueba y dijo si me toca voy es lo que dijo el eterno así voy a salvar mi vida era la forma en que iban a salir de de la muerte iban a librar la muerte su segunda prueba definitivamente fue la comida y así vamos viendo las pruebas fíjense tribulaciones desafíos pruebas pero eso que le fíjense que le que le que le que le que le esta paciencia en la tribulación produce un carácter aprobado un carácter aprobado por el ojim el cual le agrada el eterno que pasa la persona que no pasa la prueba que pasa la persona que dice no no yo huyo yo no sabes que yo me rajo yo me echo para atrás que pasa nunca va a avanzar siempre va a estar buscando salida siempre va a estar escapándose siempre todo eso siempre y eso obviamente no trae para la fe nada bueno porque porque si no pasas la prueba y es y es como cualquiera los que han ido los que han pasado a ver yo aquí yo sé que hay hermanos que han estudiado títulos o carreras no sé incluso hasta la hasta la preparatoria o secundaria que necesitan para para este tener su papel su documento verdad verificado evaluado evaluado por por las instituciones pasar las pruebas pues digo yo sé que yo sé que muchos copian verdad o hacen trampa lo que sea pero al final de cuentas el sistema quiere que pases las pruebas para darte tu papel y eso dice que produce un carácter aprobado quiere decir ok estás formado aquí ya viene el licenciado hablando académicamente porque eso tampoco eso tampoco va a cambiar la forma de las personas no quiere decir que por un licenciado ya es una persona perfecta solamente estoy poniéndolo como ejemplo pero ahora imagínense en la fe que no es una carrera de la vida este terrenal ni nada que acá uno pueda gloriarse sino es el camino para llegar finalmente al eterno todo lo que necesitamos así dicen por acá hasta de panzazo pasa hoy día ya en México el sistema ya está prohibido reprobarlos si vienen con pésimas calificaciones totalmente que no alcanzan un número aprobatorio de todos modos los pasan imagínense imagínense el producto de gente allá afuera que dice que preparan ya por si aquí el sistema ni prepara descomponen a la gente segunda de corintios 4 17 pone aquí jesmín dice porque esta leve tribulación momentánea momentánea le llama nuestra vida produce nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de esplendor de majestad de honra fíjense ahí está regreso romano 6 entonces un carácter aprobado significa que cuál podría ser la digo yo puede haber muchos este sinónimos pero un sinónimo de carácter aprobado yo creo que es integridad yo creo que es madurez no sé ustedes a ver podrían poner aquí algún sinónimo de carácter aprobado por el eterno y así empezamos a ver por ejemplo Job alcanzó un carácter aprobado Moisés alcanzó un carácter aprobado una integridad David alcanzó Daniel estaba hablando de Daniel después de las pruebas que alcanzó Daniel un carácter aprobado imagínense un varón formado así un varón formado que cuando le dice sabes que hay una confabulación lo que sé te tendría una trampa te voy a tener que lanzar al foso de los leones Daniel te vamos a tener que lanzar al foso de los leones caíste en su trampa él dice él dice yo no tengo yo no tengo a nada ni a nadie porque porque yo yo sé que estoy aprobado delante de los y él es mi juez por eso se llama Daniel mi juez es Elohim y él no fue él no él no buscó la puerta fácil él no huyó no salió corriendo él se sostuvo y dijo Elohim me va a librar y no pasó nada eran como gatitos verdad este habiendo comido un kilo de comida y solamente querían jugar un carácter aprobado estoy haciendo uso de esto porque fíjense que lamentablemente el mensaje tan barato de la teología es solamente cree ya no cree ya ya y para ellos es huir de las tribunas al contrario es alcanzar la prosperidad y alcanzar todo lo que estoy viendo es se dan cuenta la diferencia ok están poniendo acá sinónimos ejemplar honesto transparente humildad disponible determinación firmeza madurez templanza fidelidad todo eso trae carácter aprobado segundo timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte ante el ojim aprobado como un obrero que no tiene nada de que avergonzarse el carácter aprobado el alma aprobada es también aquella que con integridad se presenta y no me avergüenzo de nada aquí estoy delante de ti transparente como soy nada que tiene que avergonzarse y además que usa bien la palabra de verdad así es como dice Sara Daniel no se hizo lamebotas de los babilónicos para salvar su pellejo no para nada él dijo no 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 yo yo en el eterno estoy salvo ya estoy seguro en él si obedezco él me librará de mis enemigos entonces se dan cuenta otra vez la diferencia vamos a seguir abordando porque Shaul aquí está hablando de cosas muy importantes Daniel fue íntegro así es el carácter aprobado finalmente esa madurez se alcanza y esa integridad se alcanza que porque se ha alcanzado la esperanza la esperanza cosa que por ahí algunos ya no están predicando la esperanza ya todo ya pasó ya todo se acabó ya pasó esto pasó lo otro y empieza un enredadero ya no hay esperanza ya no ya pero no la escritura dice que es un proceso la esperanza no será avergonzada fíjense puede venir alguien puede venir alguien y es y este es el punto de vista del mundo que ha creado no entre el mismo mundo no puede venir alguien y decir un niño otro niño oye yo voy a ser presidente de la república y a lo mejor es el hazme reír de todo el salón y no sé de todos los presidentes que había en el mundo no sabemos cuántas historias han creado de esas pero pónganle pónganle que sí todas actualmente pónganle que actualmente los que son presidentes de los países algún día en la escuela dijeron eso pero la pregunta es cuántos más niños llegaron a decir eso en todas las generaciones y por supuesto que nunca llegaron a ser presidentes de su país llegó a ser una locura llegó a ser una locura llegó a ser algo vergonzoso eso como otra cosa que una empresa que ya saben no sé hacerse ricos ganarse la lotería tener un Ferrari cosas de esas tonterías de esas que de pronto la gente piensa así que te dice el mundo que te dice el sistema religioso oh sí declaralo piénsalo mírate ahí ya me miré sí el sello ya saben el secreto hay todas esas cosas qué dice la escritura qué dice la escritura que tenemos una sola esperanza que el carácter aprobado que la madurez que la integridad te trae una esperanza que se está en Yeshua delante de la y esta no puede ser avergonzada cuántos de ustedes se pueden sentir avergonzados si alguien les dice qué que esperas vida eterna una vida después de esa muerte cómo cree estás mal a mí no me avergüenza por qué porque porque yo estoy seguro que existe porque yo yo estoy seguro que que vino Mashiach hizo esta obra de redención porque estoy seguro a través de la escritura y la historia que el padre está trabajando en esto entonces esta esperanza trae consigo dice y la esperanza dice porque el amor del todopoderoso ha sido derramado en nuestros corazones por el ruaj que nos fue dado ahora esta esperanza esta seguridad que enseñó Yeshua y los sheliahim es confirmada por el ruaj cuando te viene gente de que no que hay una esperanza de esto que hay una esperanza del otro que ya todo ya pasó que ya vive como quieras y ya ponte tatuajes también en hebreo y píntate la cara y todo y escucha música mundana y vístate y ten tu grupo de música como los paganos y ahí todos enseñan su tatuaje y todos desgarrados como si fueran rockeros tú dices ¿qué es esto? eso no tiene ninguna paciencia eso no tiene ninguna esperanza eso no tiene ninguna tribulación están buscando su propio ego sus concupiscencias los sensuales como se llama doctrinas y dogmas torcidos y argumentos humanos materialistas en el mundo de la teología también así es buscar la prosperidad y ya saben estos los grupos musicales y todo eso las portadas de los discos parecen mundanotes todos así todos ¿me entienden? otra vez a lo que voy ¿cuándo se nos dieron estos detalles sobre la justificación y vivir como gente agradable al creador a mí nunca se me dijo esto yo no me acuerdo yo siempre me acuerdo que ya ya eres salvo ya esto y pues ahora el activismo ya la iglesia y ahora he estado viendo sus comentarios gracias incluso por los que opinan diferente ¿verdad? si yo hablo de las naciones si yo hablo de las mezclas genéticas y si yo hablo del activismo de la iglesia yo sé que digo a veces cosas que que si a lo mejor les pegan a algunas personas ¿verdad? por la teología pero cuando lo digo lo digo porque yo lo viví yo lo vi ok yo estuve en esos lugares yo yo llegué a creer cosas de esas entonces lo digo porque porque de una forma u otra de pronto es una queja ante aquellas autoridades religiosas que tuve y que nunca me dijeron esto ¿no? y cuando digo el activismo y yo sé que algunos dicen bueno es que hay que ir a la iglesia y participar y entonces ¿verdad? los domingos y entonces la obra misionera yo los entiendo a mí no me interesa hagan lo que quieran pero para mí eso no es agradar al creador es agradar a los hombres es activismo porque hay obras buenas y hay buenas obras entonces así es gracias Johnny también nos recuerda Hebreos 11 de toda el paseo de la fama verdadera ¿verdad? de los verdaderos famosos experimentaron vituperios azotes prisiones cárceles lanzados a las cuevas lanzados dice uno aserrados ¿verdad? profetas perseguidos aislados condenados a muerte excluidos pasaron hambre pasaron dificultades Shaul mismo dice hasta ahora dice padecemos persecución tenemos frío tenemos hambre etcétera tribulación cualquier tipo de tribulación finalmente es para tener un carácter aprobado y secundar esa esperanza que viene por el Ruach HaKodesh de este llamamiento sigo verso 6 porque cuando aún éramos débiles a su tiempo Mashiach murió por nosotros ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno pero el todopoderoso muestra su mismo amor hacia con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores Mashiach murió por nosotros es uno de los textos que nos hicieron aprender de memoria ya saben en las escuelitas dominicales así solo los textos bonitos solo los textos que expresan en la teología esa faceta del Dios de amor nada más puro amor pura gracia benevolencia todo bien no hay compromiso no hay prueba no hay dificultad no hay que forjar un carácter aprobado no hay que integridad nada no hay instrucción nada nada más Juan 3 16 Romano 5 8 este ya saben todos esos textos que todos crecimos verdad claves así como que wow nada más lo bonito ese es el evangelio si aquí está diciendo ciertamente el todopoderoso mostró su amor para con nosotros ahora vean lo que dice este texto Shaul de Tarso le escribe a judíos y le dice les dice porque siendo pecadores transgresores Mashiach murió por nosotros fíjense como se ha tergiversado cuando se usa este texto aislado verdad a un público que no quiere compromiso que no quiere tribulaciones que no quiere ser perfeccionado en el carácter ni ser aprobado este ni tener una esperanza celestial sino que solamente piensa en lo terrenal se les dice casi casi aunque sigas siendo pecador el Mesías murió por ti básicamente ese es el mensaje de la gracia no dice en pasado siendo antes pecadores el Mesías el Mesías murió hablando del pueblo de Israel porque Shaul de Tarso está hablando del misterio primeramente para Israel siendo Israel pecador el Mesías murió por Israel para redimirlo claro que sí y también por todas las naciones pero el hecho y así va a concluir Shaul es que ya no tenemos que vivir para el pecado sino ahora para el Mesías en obediencia al Padre pero el sistema teológico más bien te dice y sobre todo el calvinismo no, no, no no importa tus pecados de mañana de pasado todos ya están perdonados todos ya están clavados en la cruz todos ya así que ya tú ya eres salvo siempre salvo ya no pierdes nada ese es el mensaje que yo llegué a escuchar a mí que me perdone la gente ahí teológica que sale enojada y en YouTube poniendo después en los videos comentarios que no que mi iglesia que no sé qué que Cristo que yo yo sé yo otra vez como le dije dije ayer en una clase que personas que me dicen es que esto es que yo ya sé de eso ya me llegaron a decir yo yo predicaba cosas de estas pero cuando yo vengo a ver el texto bien toda la explicación detalle yo se dice espérame a mí me cambiaron la jugada y me estaban diciendo no importa aunque sigas siendo pecador Cristo murió por ti y ya tu alma ya estará salvada ya está salvada y cuando mueras te vas a ir al cielo y cosas de estas y eso le gusta a la gente pero así es el hipercalvinismo pero vean el proceso que estamos viendo Shaul no nada más está diciendo ya fuimos justificados por fe ya no 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 espérame si alcanzamos shalom pero vean el favor una esperanza trae tribulación la tribulación todo esto viene el camino entonces voy a volver a leer pero cuando aún éramos débiles es decir cuando no estaba la presencia divina con nosotros y nos guiábamos según lo poco que teníamos como personas débiles en la carne quiere decir no podíamos sostenernos por nosotros mismos dice entonces en su tiempo Mashiach murió por los impíos Mashiach murió por los impíos claro pues todos éramos impíos todos eran impíos todos somos impíos o éramos porque no quiere decir y otra vez como dije al principio si Adán y Jaba hubieran sido restaurados en aquella época hubieran continuado con la impiedad por supuesto que no si para eso tuvo que haber venido el misión de hecho para eso los expulsaron del Gan Eden los expulsaron para que dice para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre en esta condición caída sino que van a ser restaurados entonces si Shaul entendamos lo que está hablando desde un principio porque todos se desviaron a una todos nadie busca lo bueno impiedad si pero el Mesías vino a morir por todos los impíos si claro que si pero para que cambien su vida a ser justificados y a vivir una vida de tribulación no para que sigan viviendo una vida impía ok todos también entendemos esto igual podemos poner el ejemplo del que va a la cárcel el que va a prisión ¿qué pasa si le perdonan su deuda si le perdonan verdad y le dicen ¿sabes qué? mira alguien pagó por ti alguien tiene una fianza y mira y ya ¿sabes qué? se pagó al que dañaste si robaste a alguien y sales libre ¿para qué dice? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué va a salir? va a decir wow pues otra vez voy a delinquir tiene que aprender la lección no va no va a salir para obrar impiamente sino más bien para obrar limpiamente así es ¿sabes qué? o igual el que bueno también no puedo poner el ejemplo de las cárceles oiganme yo no sé en otros países pero en México no son centros de readaptación no son centros de reintegración las prisiones son infiernos de veras aquí en la tierra son escuelas de la delincuencia son escuelas para ser capos y desde ahí no, no es una porquería las cárceles no puedo ponerle ejemplo de eso salen peor sí es una cosa horripilante digo salen peor la mayoría yo sé que hay gente inocente o gente que de veras dice yo no quiero volver a pisar la cárcel ¿verdad? y ahora voy a portarme bien pero la mayoría son escuelas de la delincuencia es una cosa horripilante he visto documentales y casi lloro por tanta injusticia cosas tan tremendas que pasan ahí adentro bueno entonces este dice que murió por los impíos y obviamente entendemos y vamos a ver más adelante no para ser más impíos ¿no? dice Abraham universidades de la maldad de crueldad sí son cosas de veras tremendas salen personas salen entran personas malvadas y salen depravados este este malicioso yo no sé digo no todo ¿verdad? pero es una cosa así horrible y luego él dice con mucha dificultad alguien va a morir por un justo dice aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno pero el todopoderoso demuestra su mismo amor hacia nosotros porque aún aunque transgredimos ahora vamos a entenderlo en el concepto hebreo romano 5 8 lo que a mí me enseñaron antes y nada más eran puras cosas bonitas y no importaba cómo vivía aquí lo vamos a ver como debe de ser si todos pecamos como dice Shaul de Tarso ninguno buscaba el bien todos se desviaron a una nos desviamos nadie todas esas cosas sin embargo como dice Juan 3 16 porque este Juan 3 16 está conectado con romano 5 8 el eterno amó al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna y aquí Shaul lo vuelve sin otras palabras el eterno muestra su amor aún para los transgresores el mesías murió por nosotros fíjense la diferencia que le falta que le falta a romano 5 8 de Juan 3 16 está el amor de los jim hay pecadores está el mundo está la muerte del mesías gracias gracias javo príncipe por su testimonio él dice que dice trabaja en reclusorios en ese medio y dice y se ve muchas cosas horribles bueno fíjense nada más así es Eduardo y Flor en romano 5 8 le falta todo aquel que cree aquí Shaul no lo dice pero ya lo ha dicho finalmente al que cree al judío primeramente después al griego cuál es la diferencia cuando en la teología usan a Pablo de Tarso y estos textos de que no hacen la diferencia en el que cree y y cuando lo hacen en romano 5 8 solamente el que tiene la fe teológica pero si vemos en el contexto bíblico todo lo que hemos estudiado el que cree el que tiene seguridad y certeza es el que está buscando la restitución y buscar paz con el ojim buscar la restitución con el nuevo Adán para que seamos otra vez accesibles a la presencia divina o tengamos acceso a la presencia divina esto importa mucho porque en el estudio detallado vemos que no falta ninguna parte pero en el estudio aislado teológico verdad este se toman de 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 interpretaciones humanas para para favorecer al sistema teológico de la gracia hiper calvinismo especialmente 5 9 por lo tanto mucho más ahora habiendo sido declarados justos por su sangre seremos salvos por medio de la seremos salvos de la ira por medio de él ahora aquí Shaul de Tarso agrega un punto más un punto más por supuesto es el gran día de la ira que está notado en todas las escrituras un día en donde va a juzgar a todo el mundo a todas las almas ya lo sabemos al fin de las edades al fin de que de los seis días seis mil años al fin de todo un día va a juzgar a todo el mundo y va a mostrar toda su ira no es como los preterices que va a demostrar ahí su ira nada más en Jerusalén o en algún lugar no de toda la tierra como dijo Yeshua también en toda la faz de la tierra y cuando usa esta palabra no es Eretz Israel sino de toda la tierra de toda la creación ya hemos hablado de esto en una clase entonces dice la ira más ahora declarados justos por sangre seremos salvos del día de la ira por medio de él cinco diez vean porque si siendo enemigos ahí está enemigos transgresores pecadores delincuentes fuimos reconciliados con el todopoderoso por la muerte de Mashiach ahorita ahorita más adelante Shaul de Tarso va a concretar el tema de la muerte de la sangre porque tiene que morir porque tiene que e incluso para el mismo judío porque para el judío dice hace una locura eso como alguien va a morir por ti como alguien va a morir por ti y también tergiversan tergiversan fíjense nada más yo creo que este ha sido también y es que el judío no es ignorante el judío lo sabe porque conoce la Torah pero el problema es la doctrina en la teología filosofía la teosofía cristiana católica pues no sé no se va a quieran ofender de que salen con textos aislados para decir Cristo la gracia lo es todo y ya no haces nada y él murió por ti por tus pecados ya tú puedes vivir tu vida ya victoria victoria en Cristo dicen victoria primero primero haciendo uso de una deidad romana victoria y luego en Cristo que es eso victoria en Cristo es una locura eso como la diosa victoria y luego en Cristo que es una palabra griega también para las deidades es una blasfemia entonces dicen ellos que es una locura entonces el tema de salvos seremos salvos por la muerte de su hijo porque aquí ya lo menciona ahorita lo vamos a ver al final que Shaul lo trae al contexto hebraico verdad de la reconciliación por supuesto yo aquí por him entonces así cierto nos recordó allá los himnarios esto hay uno que dice victoria la victoria mía es si si ya me acordé puras cosas de esas ya saben que victoria que bienaventura y todas estas cosas de pronto tratamos de excluir algunas palabras gloria que que al menos en la clase no quiero que al final de cuentas queden así no tal cual algunos ya está bien que usen las palabras que quieran no me interesa cada quien es libre de hablar como quiera este ni tampoco estamos estamos a favor del 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 hebrañol ni cosas de esas porque hay gente también que se asusta hay que que es hebreo español cuando usamos las palabras en hebreos para tratar de de darle al clavo pues en la palabra específica que que hay que retomar no es decir yo porque voy a decir gloria verdad este y si y si puedo y quiero decir cabot esplendor y majestad de lo jim y lo traduzco verdad este no es para que venga alguien ay que que quebrañol y que no sé qué está bien que siga diciendo gloria victoria y bienaventura no me interesa que diga lo que quiera pero el punto aquí es no transmitirlo como la teología verdad porque de ahí se basan para hacer su 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 propio medio de salvación bueno la muerte de su hijo ahorita vamos a a concretar con esto hasta abajo del capítulo dice después y no sólo esto verso 11 romanos 5 11 sino que también ahí está nos honramos en el todopoderoso por medio de nuestro adón yeshua el mesías por el cual hemos recibido ahora la reconciliación aquí está la palabra clave que les decía bueno al menos que ya hemos estado hablando de ella en este primer en esta primera sección entonces vamos a poner en perspectiva cuando la teología da la reconciliación bueno hay unos hay quienes profundizan hay quienes ven la Torah y o el como le llaman ellos el Pentateuco Pentateuco de 5 en realidad es una palabra que viene del hebreo que es Jumash Jumash viene de 5 la Torah son los 5 libros de Moisés fíjense todo lo que tendríamos que hablar por eso que bueno que ya hemos estudiado antes verdad Levítico verso a verso dos veces un comentario de Levítico después en temas de Torah los temas de Levítico y el punto ahí es reconciliación la reconciliación otra vez 5 10 y 11 de Romanos porque si siendo enemigos vean ahí está delincuentes transgresores como era el pueblo israel antes que necesitaban un Mishkan necesitaron finalmente a Harón y encontraban reconciliación finalmente todo el pueblo israel no alcanzó verdad esa reconciliación ya con eso porque porque la Torah les marcaba sus pecados dice Shaul fuimos reconciliados con la muerte de su hijo con Mashiach ahora vean lo que está diciendo otra vez golpe a la doctrina trinitaria verdad no dice con la muerte de Dios no dice con la muerte de Dios hijo no dice nada ninguna de esas herejías es el todopoderoso con el cual estábamos en enemistad en enemistad también eso habla levítico enemistad pero cuando él ama al mundo y pone a su hijo que se postra como Moisés y dijo yo me postro yo me humillo yo voy gineni eme aquí envíame a mí él es enviado entonces viene toda la obra redentora y alcanzamos que reconciliación ahí está habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo eso agrega sino que también nos honramos en el todopoderoso por medio de nuestro adón Yeshua HaMashiach otra vez por el cual hemos recibido ahora la reconciliación el punto que Shaul menciona aquí es muy importante porque dado que le estaba hablando a gente que sabe a israelitas a judíos pues que viven en el primer siglo allá en la capital del imperio y tienen que saber de antemano este asunto verdad de redención las obras los tacanot lo que dicen los rabinos los sabios lo que enseñaba firmemente desde que se enseñaba firmemente con Esdras sobre el celo sobre la obediencia sobre no apostatar sobre no desviarse sobre la no asimilación y todo eso se tenía que concretar en el Mesías pero ellos se quedaban todavía en las puras obras y les faltaba la fe hoy día hay gente que dice que tiene obras perdón que tiene mucha fe pero no hay ninguna obra de que sirve tanta fe y que mucha fe y que declaro y que oro y que cuantos idiomas los que sean pero donde está tu obediencia donde está la expresión de que crees en el creador Shaul está tocando todos estos puntos de una u otra forma pero trae a colación entonces la reconciliación cuando hablamos de reconciliación como les dije por eso que bueno que ya estudiamos Levítico a detalle varias veces la carta a los hebreos porque cuando Shaul toca este punto no tenemos por qué pensar en teología en filosofía verdad en la doctrina de los apóstolobos y todas estas cosas de prosperidad ajá del activismo iglesiero nada esto sino lo que el eterno estableció en la Torah y en sombras se muestra definitivamente en el libro de Levítico otra vez y es lo mismo es lo mismo Adán y Jaba fueron puestos como contrarios expulsados del jardín la presencia divina ya no está etcétera pasan las fechas la la descendencia se pervierte viene la época de Noaj maldad violencia viene un reseteo viene otra vez la descendencia a través de Noaj y otra vez Cam sus hijos Canaán y otra vez rebeldía pecado transgresión viene la promesa viene Abraham llamado la promesa y porque va a venir la simiente y entonces ahora si va a venir la redención y viene el tiempo pero a través de él y a través de Ajarón se enseña algo que el hombre no puede alcanzar reconciliarse con su creador porque no alcanza a ser perfecto no toda la humanidad no el grueso de la humanidad y que es lo que ve el creador pero yo amo a esas almas y les voy a proveer una forma de reconciliarse lo muestra con Israel a Israel le muestra el misterio un santuario un ministro un intercesor alguien que recibe alguien que entra al lugar más santo a lo que tiene alguien que tiene acceso directo a la presencia y lleva la reconciliación y sabe que la acepta y va y se lo muestra al pueblo y el pueblo es perdonado el día de Yom Haquipurim y un medio otra vez lo que ya dijimos para quitarnos la enemistad antes era a través de los Corbanot pero ni siquiera esto esto pasó a ser que comercio y religión fíjense hasta el día de hoy hasta el día de hoy a poco no estos sistemas desde el Vaticano las iglesias toda la cristiandad todo toda la y bueno yo digo hablo de forma generalizada porque yo no he conocido de veras un lugar donde sea diferente las sinagogas también ya nos han hablado de las sinagogas todo lo cobran el asiento subir a vamos en las sinagogas yo no sé si hacen esto en todos y si hay una sinagoga verdad de corte judío aunque no sea este aunque sea mesiánica pero oye la jaftará imagínense es es una es una especie de quien da más quien va a pasarle la jaftará en el próximo y la liyá y ahí en la sinagoga todo lo cobran y al mejor postor yo he escuchado esto igual las iglesias o sea todo es un negocio desde la iglesia católica todos los sacramentos cobran cuestan la subastan así es ahí está la subastan a ver quien da más el próximo la próxima jaftará al mejor postor y todo y las iglesias también y el bautismo y todo y al pastor y todo verdad y el viaje y el avión y el carro y sus servicios todo o sea me entienden lo que estoy diciendo es oyes el mishkan el cohen jagadol los corderos todo se convirtió en un negocio y Yeshua dijo y cueva de ladrones y esto lo han convertido bueno todo es lo mismo hasta el día de hoy es lo mismo construyen sus templitos verdad y ahora le pues tienes que aportar porque pues hay que construirlo hay que meter esto hay que pagar esto servicios y lo otro y te hacen este como se llama contribuyente y al final verdad vendiendo haciendo rifas vendiendo papitas fritas y bueno estuvimos en una dice que sinagoga mesiánica caraíta verdad ya saben aunque iban todos disfrazados de rabinos de fariseos y todas aquellas cosas este que al final de la recepción de Shabbat sacaban la la tiendita y ahora le la vendé y verdad y hasta cosas no coches dices espérame tantito que es lo que voy es que el tema de la reconciliación por eso el eterno dijo él fue el primero que dijo ya basta o sea yo puse un medio de reconciliar al pueblo y resulta que ahora ya es un negocio y ahora ya es para los privilegiados y ahora es para el que tiene más y ahora es un modus vivendus porque en la época de Yeshua el que traía su corderito pero lo revisaban los levites y decían oye este cordero no sirve no 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 mira trae pero allá a la vuelta venden unos perfectos y ahí sí llévate llévate tantos denarios y te traes un y ya todo era un negocio redondo fíjense nada más tianguis perdón aquí es es un mercado sobre ruedas un mercado sobre sobre ruedas así se les llama creo por en otros lugares ¿no? entonces este en el medio de la reconciliación finalmente el eterno dijo al hombre al hombre no le sirve yo por más que lo puse el hombre ya lo hizo un negocio entonces dice y finalmente aquí está otra vez lo que ya le había dicho a Abraham en la simiente es en donde voy a bendecir no solamente a Israel sino a todas las familias de la tierra y ¿qué es lo que pasa? que aquí Shaul lo menciona la muerte de Mashiach es la reconciliación y cuando se habla de reconciliación tenemos que ver el modelo de Mishkan pero el Mishkan perfecto porque al final de cuentas la carta a los hebreos finalmente nos traslada y es que la carta a los hebreos pues ya mayoritariamente se acepta que fue escrita por Shaul es un complemento a estos dos versículos fíjense nada más la carta a los hebreos es un complemento a estos dos versículos que están resumiendo finalmente todo lo que está tratando de decir Shaul aquí ahora y otra vez va al punto y ahí va la pregunta para todos ahí va la pregunta para todos ya lo vimos en Adán lo vamos a ver en el pueblo de Israel si hablamos de reconciliación hablamos de un proceso incluso hablamos de pasos ¿se acuerdan? ¿alguien recuerda los pasos que estudiamos en Baikram para aquel que buscaba reconciliación y son cosas que también de pronto hay la etiología que la declaración que la oración del pecador y que las cuatro leyes de no sé qué verdad que la confesión y que no sé cuánto y vean como lo han trasladado a un sistema teológico pero vimos en Levítico que el transgresor el que era calificado como delincuente número uno tenía que reconocer ahí está primero tenía que reconocer ¿sabes qué? mi condición es apostasía pequé me salí me desvié voy mal fíjense lo que tiene que hacer para que también escuche tanto el incrédulo el ateo el teológico el que va a su religiosita a su iglesita lo que sea porque regularmente dices nada más creas la oración del pecador y las leyes verdad pero no te dicen los procesos del teshuva así es no te dicen el proceso del teshuva entonces cuando reconoces te humillas ahí está ahí está dice bueno la humillación por supuesto trae como consecuencia el reconocimiento ok tengo que aceptar lo que soy lo reconozco y viene el proceso de teshuva voy a regresar porque ya me desvié acuérdense que apostasía es salirse del lugar y teshuva es regresar al lugar y después que dice carab tomo una víctima y me acerco aquí ya vengo a enmendar me humillo reconozco tengo que regresar al lugar tomo una víctima ajá y me acerco carab entonces viene la palabra corban la palabra corban viene de la palabra carab o carep que es acercarse me acerco y entonces busco el rostro del ojim de favor que es en el mesías es decir otra vez la aceptación y así pasaba con el pueblo israel con todas las transgresiones y dice la torah que se vía un pecado oculto aunque todo israel se hubiera puesto a cuentas pero había un pecado oculto y que calificaba ¿se acuerdan lo que dice shaul? por un solo pecado ¿qué dice? y eso lo dice yacob ¿verdad? aunque guardes todos los mandamientos ¿qué dice? por un solo pecado te haces culpable el pueblo de israel aunque pudiera haber estado bien todo el año ¿verdad? de de del perdón podía haber un solo pecado y un solo pecado oculto hacía pecador a todo el pueblo por uno solo todos ¿les hace clic lo que estamos viendo? a ver o sea adán y java en el huerto la presencia divina todo perfecto y por una sola transgresión ¿nos hacemos pecadores todos? sí y le pasó a israel y nos pasó a la humanidad y le pasó a los que cayeron y a estos seres que estamos aquí que caímos por uno solo por un solo pecado aunque queramos estar bien todos somos transgresores aquí está el entendimiento ¿verdad? por eso dice ahí está Santiago 2.10 ¿verdad? porque quien observa entera esa Torah pero falla en un solo punto tiene que responder por la totalidad ¿qué les parece? entonces lo que estamos viendo aquí no es una cosa nueva no es una cosa extraña no es una cosa teológica no es una cosa que ay mira Pablo qué bonito qué es lo que dice aquí está hablando de un tema elemental desde hace seis mil años apostasía la transgresión el pecado la necesidad de enmendar la teshuva que el ser humano por más que quiera el judío porque tiene la ley o el gentil porque hace buenas obras pero si en un solo punto todos pecamos estamos destituidos ya se acabó estamos fuera por ejemplo dice Sara Arca pasó cuando la israelita tomó el manto babilónico excelente ejemplo todo Israel bien y Yehoshua y seguro y vamos y vamos a la siguiente ¿verdad? después de Jericó cayeron los muros y mira qué gran éxito que el Todopoderoso nos dio sigamos con la otra y la otra era menor era más débil y un fracaso algo pasó por un solo pecado por un solo punto hasta que acabaron con el pecador entonces el tema de la reconciliación es más que solamente ay fuimos reconciliados tenemos paz para con Dios y ya a través de Jesucristo ya somos salvos gracias no eso es el peligro de la descontextualización Shaul de Tarso está diciendo muchas cosas y tenemos que ir poco a poco con ello para no salirnos y desviarnos entonces la reconciliación está hablando de ese estado que al final de cuentas todos nos vimos ahí y que el pueblo de Israel también lo vivió ahí va la pregunta que les iba a hacer la pregunta es qué pasaba cuando una israelita encontraba la reconciliación con el Todopoderoso a través del pacto de sangre de los corderos o de las reces o de los cabritos o de todo eso tanto cada día como 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 el día de Yom Kippur vamos a pensar todos hicieron todo lo bueno se justificaron con sus corbanot y llega Yom Kippur y también sale el Cohen Hagadol el día 10 al final del 10 de Yom HaKippur de 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 mes séptimo y dice el Señor nos ha perdonado si había un pecado oculto pero ya nos ha perdonado ahora qué vamos a hacer qué hacían ellos bueno dice Yerusha volví a pecar y algo tenía que volver a buscar ok sí pero más bien mi pregunta estuvo mal 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 fundamentada más bien la pregunta corrijo la pregunta la la pregunta sería qué debía de hacer el pueblo o más bien cuál era la actitud que entonces tenía que tener el pueblo después de Yom HaKippur cuando ya todos habían se habían hecho sus corbanot y finalmente hubo uno por todo el pueblo y salía el covenjado y decía ya somos perdonados esa sería la pregunta cuál habría sido la actitud de todo el pueblo de todo el pueblo israel así es es decir ahora sí vamos a andar íntegros ya fuimos perdonados ahora sí vamos a obedecer ahora sí vamos a exaltar a guardar los días a bendecir a hacer justicia a misericordia al prójimo al huérfano a la viuda a todos se han necesitado a obedecer ese tendría que ser así una vida agradecida una vida haciendo la voluntad del eterno el padre así es eso hubiera sido con Adán eso hubiera sido eso hubiera sido con Cam eso hubiera sido con Caín si hubiera hecho Teshuvah eso hubiera hecho este cómo se llama Esav eso hubiera vamos eso hubieran hecho todos hubiera una restitución hubiera ok pero obviamente no entonces qué es lo que entonces hacía el pueblo ahora sí va la pregunta con la otra respuesta sin embargo qué hacía el pueblo volvía a pecar volvía a pecar y otra vez y bueno cada año y cada año hasta el que padre dijo ¿saben qué? esto no es bueno para ustedes porque no puede sostenerse pero voy a enviar uno que sí se puede sostener ahora pregunta ¿qué espera entonces del todo el todopoderoso entre todas las naciones y entre Israel al que se acerque a esta reconciliación por medio de Yeshua ¿qué espera él? obviamente lo mismo agradecimiento al eterno al eterno padre y una una vida agradable a él ¿qué es a lo que voy otra vez con esto? el punto que yo quiero seguir marcando es que se ha enseñado mal a Shaul de Tarso que nada más se habla del amor de Dios para el humano que siendo pecadores que Cristo murió y que ahora somos reconciliados y ya no lo que Shaul finalmente en general está diciendo es que la reconciliación desde el punto de vista bíblico conlleva ahora sí y lo que siempre le hemos dicho y lo queremos decir otra vez a la teología es de que no buscamos obedecer para salvarnos sino porque como ya hemos recibido una salvación tan grande y una reconciliación y ya somos vistos como amigos de Elohim de la familia de él entonces el resultado es una vida andar en obediencia eso es lo que quiere el eterno no es lo que estoy buscando y jactarme y mira yo obedezco no que entienda la gente allá afuera no es jactancia no son obras de justicia no son obras de salvación sino que va junto con pegado te muestro mi fe y te muestro mis obras por mi fe y se aplica todo lo que el Padre quiere y todo lo que el Padre quiere es todo lo que necesita la humanidad con nosotros y nosotros para ellos y ahí entra no solamente la obediencia al Creador sino la reciprocidad entre nosotros el amor al prójimo la justicia la misericordia todo esto no nada más es ay legalista no es ay las leyes ay la no es obediencia obediencia no es leyes no es legalismo entonces vean como se ha distorsionado todo este mensaje desde el vaticinio verdad desde la ciudad de la adivinación el Vaticano y desde desde Constantinopla allá al 325 cuando todo empezó a ser cambiado a ser modificado alterado y adulterado el tema de la reconciliación entonces para rematar cuando Israel era perdonado entonces gritaban de alegría y que pasaba después de de ese Yom Kippur que que hacían nos gozamos y ahora vamos a preparar la Sukkot para fíjense que hemos aprendido en Sukkot cuando el pueblo de Israel por supuesto ya estaba en la tierra y venía después de Yom Kippur y venía pasaba el perdón y decían ahora sí no importa las tribulaciones es decir no importa que estemos en una Sukká no importa que vivamos temporalmente en una Sukká la presencia ha venido a habitar ha venido a habitar el perdón si viene el perdón viene el Mesías encontramos el rostro del Mesías el rostro del Eterno que es el Mesías y viene a morar viene a hacer habitación con nosotros viene a mostrarnos cómo vivir cómo andar y ese es el mensaje de Sukkot la alegría algo temporal pero algo agradándole a él obediencia entonces el pueblo de Israel no decía gracias por el perdón ahora tenemos licencia para pecar como el ejemplo que ponen ahí en gráficos de aquel que anda en el auto y se viola todos los reglamentos se pasa el alto se estaciona en lugar prohibido se estaciona donde están los bomberos casi atropella una persona va a exceso de velocidad y lo para el oficial y dice espérame estás violando las leyes sabes que estás a ver documentos y ticket y sabes que las placas oye espérame no yo estoy libre de la ley yo vivo bajo bajo la gracia yo 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 este yo estoy en la gracia para mí no hay ley vas a decir estás loco vas a decir es una locura esto como que para ti no hay ley rápidamente verdad ahí está ahí está dice Luis Rivera en Estados Unidos luego cualquier infracción no se la pasan ahora le licencia y registro dice por aquí pone registration ahora le está la patrulla hombre cuando suena la patrulla ahora le tienes que tener todo en orden nada de que oye yo ando bajo la gracia así que para mí no aplica ninguna ley estás loco te llevan a la cárcel te llevan ya no te llevan a la cárcel te llevan al manicomio te dicen ese está loco ese tiene locura es como que ya verdad no tiene leyes órale este es la cárcel este es el manicomio este ejemplo se pone siempre verdad y y es muy lógico es obvio es tan bíblico no solamente tiene lógica es bíblico cuando el pueblo de Israel era reconciliado delante del Eterno saltaba de gozo y alegría para volver a buscar el rostro del Eterno que es el Mesías en su coda alegrarse en la temporalidad en en las inclemencias de la vida del tiempo en la azucada temporal todo eso pero se gozaban y se alegraban y decían ahora quiero obedecerte hoy día para toda la humanidad cuando Shaul de Tarso habla por medio de la reconciliación a través de Yeshua la humanidad los religiosos todos los que están buscando en un sistema en ritos en que van a agradar al Eterno en ritos en algo en templitos o lo que sea cada quien haga lo que quiera pero el punto aquí es de que no crean que es el lugar el medio las personas lo que hacen lo que está esperando el Creador sino lo que Él quiere de nosotros una vez que hemos sido reconciliados y peor cosa jamás como el hipercalvinismo se ocurra pensar que ya como ya eres justificado ya eres salvo por gracia ya tienes licencia para pecar y no importa los pecados de mañana y pasado y tras pasado al cabo que ya están perdonados todos y de pronto quieras pecar deliberadamente por favor se dan cuenta es el gran problema entonces Shaul de Tarso como habla de muchas cosas pero va respondiendo de todo y va concretando no tenemos por qué sacar fuera de contexto y luego sigue agregando 11 por lo tanto como el pecado ahora vean aquí está por tanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte se dan cuenta por cuanto todos pecamos quisieron oye pero yo no pequé yo por qué nací así bueno por uno por un pecador aunque yo haga todas las cosas bien aunque yo cumpla toda la Torah por uno todos pecamos y por eso la justicia del eterno se revela revelación de revelarse no que es una rebeldía sino que se revela desde el cielo así este por medio del Mesías se dan cuenta que están las respuestas para lo mismo aquí todos están las respuestas para todo dice como el pecado entró por uno y por medio de ese la muerte así también la muerte pasó a todos los hombres se dan cuenta como un virus un virus que es pasado a todos no son maldiciones generacionales porque ya saben allá está la teología de las maldiciones generacionales y que no sé qué aquí está hablando de la caída del hombre y la condición de todo el hombre por cuando todos pecamos y aunque alguien se sienta justo hay pecado en la humanidad dice así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron punto porque hasta la ley dice había pecado en el mundo pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado ahora vamos a entender eso lo que está diciendo Shaul a ver porque hasta la Torah había pecado en el mundo pero no habiendo Torah no se toma en cuenta el pecado ¿cómo es esto? vamos a tratar de ver las versiones porque pareciera como contradictorio dice porque hasta la Torah había pecado en el mundo a ver que no la Torah es para mostrarnos el pecado en la época digo hablando de lo que está hablando de aquí de Shaul de Tarso cuando fue entregada la ley por medio de Moisés acaso Abraham vivía en pecado o sin pecado a ver vamos a ver como dicen las versiones a ver aquí hice otra pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley voy a poner aquí la biblia paralela dice la familia leal el pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torah fuera dada pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torah otra versión pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley a ver ahí están las versiones antes de promulgarse la Torah ya existía el pecado en el mundo es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley que más porque antes de la Torah había pecado en el Olam Hase pero el pecado no se imputa cuando no hay Torah a ver que es lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso más versiones porque hasta la Torah el pecado estaba en el mundo pero no se imputa pecado no habiendo Torah el pecado realmente estaba presente en el mundo antes de la Torah antes de que la Torah fuera dada pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torah no cuenta como tal a ver vamos a tratar de entender a Shaul porque fíjense ahí va la pregunta en la época de Noaj estaba la Torah que está hablando Shaul de Tarso aquí con Moshe y existía el pecado ok si existía el pecado pero como no había Torah no se tomaba en cuenta pregunta no se tomaba en cuenta los pecados y ustedes dicen pero como no si la misma escritura dice que el Eterno juzgó al mundo con un diluvio tomó en cuenta los pecados espérame tantito y con Egipto y con Sodoma y Gomorra a ver alguien que me explique esto se tomaban en cuenta o no se tomaban en cuenta Abraham dice por cuanto Abraham anduvo en mis mandamientos mis estatutos en mis leyes ok había una ley moral dice pero aquí Shaul como que ahora estamos leyendo aisladamente ok ahora vamos a tratar de ver que es lo que finalmente dice Shaul porque cualquiera puede decir ah bueno pues antes no se pecaba antes o pueden decir bueno el que no conoce la ley pues no está no se le cuenta su pecado porque pues no tiene ley por ejemplo si nosotros no crecimos vean si nosotros no crecimos con una Torah crecimos con el vaticinio con la ya saben el Vaticano y todo eso en lugar de adivinación y toda esa religión y sus hijas pregunta se nos cuenta los pecados nomás porque no crecimos con la Torah con nuestros padres se nos cuentan los pecados o no se nos cuentan los pecados digo porque si no se nos contaban los pecados pues que sentido tenemos de venir a buscar la salvación pues si no hay pecado que se me pueda contar pues yo ya soy salvo obviamente que cuentan no entonces a ver vamos a tratar de entender lo que está diciendo Shaul vamos a leer un poquito más ok claro que si cuentan no de hecho el eterno sigue juzgando al mundo aunque aunque no tengan Torah aunque no conozcan Torah porque porque transgreden bueno vamos a tratar de entender lo que dice Shaul Shaul dice el pecado el pecado entró por un hombre y por medio de ese hombre la muerte y la muerte pasó a todos los hombres dice porque hasta la Torah había pecado en el mundo pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés a ver la muerte reinó desde Adán hasta Moisés permítanme un poquito porque ya se me se me descargó aquí tengo un cargador para el celular y antes de que se nos vaya la transmisión en Facebook déjenme hacer cambio aquí vamos a ver ahí estamos ahí está perdón dice entonces que entró la muerte como un vídeo es la muerte a todos dice porque hasta la ley había pecado en el mundo pero no habiendo ley no se toma en cuenta el pecado no obstante la muerte reinó hasta Adán desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán ahí va no obstante verso 14 la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no pecaron aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán vean aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán el cual es figura del que habría de venir pero el regalo no es como la transgresión pero el don no es como la transgresión porque si por la transgresión de uno morieron muchos mucho más abundó la gracia del Todopoderoso para los muchos y el don por la gracia de un hombre Yeshua Hamashiach aquí ya amplía aquí hay otra versión por ejemplo del pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torah fuera dada pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torah el alma que pecare esa morirá y todas estas cosas vamos a tratar de recordar a ver entonces es más déjenme leer otra parte más dice en el 16 pero con el don no sucede como en el juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno mucho más reinará en vida por uno Yeshua el Mesías los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia por tanto 18 así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores vean es lo que estamos diciendo todo este tiempo porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores es lo que les dije también al principio oye yo por qué nací así por qué nací pecador fue Adán a mí qué yo qué a mí dame la oportunidad esa es la justificación esa es la justicia del eterno que se reveló desde el cielo muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno muchos serán justificados constituidos justos así la ley entró para que el pecado abundara pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como reinó el pecado para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua Hamashiach nuestro Adón bueno lo que acabo de leer es el escrito de Shaul que ya previamente hemos estado explicando contaba o no contaba el pecado antes si si contaba en el sentido de que hoy día sabemos que era pecado pero no contaba porque no había Torah es decir no había la Torah que decía están pecando claro que el eterno juzgaba y borró a los antidiluvianos y juzgó a Sodoma y Gomorra y a lo mejor la gente no entendía Abraham si entendía a lo mejor el mundo los egipcios si tenían su conciencia y lo que sea pero no había una Torah que les dijera están pecando pero ni siquiera había necesidad porque ya el virus ya estaba ahí y el pecado si existía no se tomaba en cuenta en el sentido de que de que no estaba la Torah acusándolo hasta que vino la Torah por medio de Moisés cuando viene la Torah y lo sabe Israel dice estamos pecando y a ellos se les enseña verdad esta esta particularidad tenemos que estar bien con el creador y entonces ahora porque incluso aunque fue dada Moisés fíjense nada más incluso aunque fue dada Moisés para muchas naciones no había Torah o no a poco fue dada la Torah para todas las naciones fue dada Moisés en realidad había muchas naciones que que vivieron todo el tiempo que Israel se desarrollaba y seguían el mismo pecado y seguían sin Torah pero exactamente como dijeron por ahí también estaba la conciencia estaba esa ley moral ahora lo que estamos viendo entonces aquí en esto que está diciendo Shaul de Tarso es es lo que ya dijo desde el verso este 12 12 que es por tanto cuando el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte así también la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron es como un virus ahí está es como un veneno que entró y no importa todos somos transgresores y todos somos destituidos la pregunta es ¿y por qué esto? ¿quién decidió esto? yo no lo decidí ah no lo decidiste y es que como hemos hablado antes ¿qué pasó antes de que cayéramos en esta tierra? aquí en este cuerpo y ya nos enseña la escritura y toda la biblia ¿verdad? que hubo que fuimos parte de una gran rebelión y así como Adán y Jaba no fueron los que pecaron intelectualmente sino que fueron arrastrados todos fuimos arrastrados de la misma forma es decir no es otra cosa que lo que lo que hemos estado diciendo Adán y Jaba también fueron arrastrados por esa transgresión y por ende nosotros todos y hasta que viene la Torah ahora vean hasta Moisés que viene la Torah no es que abunde el pecado sino que ahora si la Torah nos enumera todos los pecados y entonces nos podemos dar cuenta cuánto abunda el pecado o sea las transgresiones imagínense si la Torah por un momento se les hubiera enseñado a los descendientes a los a los contemporáneos de Noé ¿qué hubieran pensado los contemporáneos de Noé que hubieran recibido la Torah? ¿qué hubieran pensado? ¿cuánto pecado abunda hubieran dicho o sea su vida ya estaba tan tan enfocada ya estaba tan metida en esta distopía de ellos que para ellos ya todo era normal pero no se daban cuenta hasta donde habían caído en el hoyo entonces si les hubieran como dicen por aquí reflejado nos refleja a Sodoma y Gomorra también hubiera abundado el pecado si les hubiera mostrado la Torah etcétera y así podemos poner varios ejemplos a los egipcios también hubieran dicho aquí abunda el pecado ¿me entienden? lo que estamos lo que estamos viendo entonces es que esto que vino a hacer la Torah lo que ya ha hablado también Shaul de mostrarnos el pecado es para decirnos cuánto abunda la transgresión de todos los hombres delante del Creador y también aquí lo está diciendo implícito pero ¿sabes qué? pero nosotros ¿qué culpa tenemos? yo puedo ser Corbanot yo puedo hacer buenas obras Tacanot puedo hacer todo lo que sea pero por uno por cuanto entró en uno y en él entró la muerte y reina la muerte todos somos transgresores entonces otra vez la justicia del Todopoderoso que se revela desde los cielos es esta que envía a alguien obviamente de forma gratuita de forma en donde no tenemos que pagar donde no sino que él como que él se hace deudor ¿se dan cuenta? como si le debiéramos algo o como si más bien como si nos debiera algo es cuando Moisés se postra ayer lo vimos pregunta Moisés le debía algo al pueblo como para que Moisés se postrara y dijera por favor perdónanos no le debía nada al pueblo al contrario ellos eran deudores de él habiendo dejado Egipto cuarenta años habiendo dejado su familia habiendo padecido sufrido yendo a Egipto y vámonos y ándales rogándoles mostrándoles pruebas señales los saca se quejan les da agua les da verdad sombra les da todo les da una Torá y todavía vienen y se rebelan y otra vez y murmuran y todavía se rebelan otra vez y Moisés se postra espérame Moisés estás loco al contrario que se postren ellos que si dice el Eterno que los va a exterminar que los extermine tú que te preocupas Moisés déjalo pero no pero Moisés se muestra como deudor eso es lo que estamos viendo el Eterno él se muestra como deudor y él dice ok te voy a poner a mi hijo gratuitamente y voy a mostrarte mi justicia cuando yo te mostré la Torá es para mostrar cómo está el mundo de pecaminoso y para que sepas que necesitas de una redención y yo te la voy a dar gratuitamente para volverte al lugar donde Adán se despegó pero para otra vez y aquí vamos concretando para volvernos al lugar que el Creador puso a Adán primero entonces una vez restituidos una vez justificados una vez reconciliados venimos otra vez a la atmósfera del Creador en obediencia y en gratitud alcanzando esa ese estado de ese estatus de este de carácter madurez integridad ¿se dan cuenta? esos textos realmente lo que está diciendo es eso en Adán todos pecamos es el Adán caído es el Adán que trajo a la muerte reinar y cuya descendencia era necesario ver la Torá para ver todos los pecados pero venido el segundo Adán este es el que nos muestra la justicia y aun que haya muchos pecados que la Torá nos muestre el Padre nos restituye nos pone en lugar que nosotros en algún momento podemos decir y yo porque estoy aquí en este lugar caído ¿por qué he caído aquí? ¿por qué nací así? eso es injusto la justicia del Ojime entonces se revela cuando dice ok te voy a restituir y quiero que terminemos esta parte con los versículos primeros del verso 6 vean del capítulo 6 perdón con eso vamos a concluir porque este este cierre tiene que ser importante aquí vean capítulo 6 verso 1 ¿qué pues? diremos fíjense nada más esto es clave ¿qué pues? diremos permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia lo que está Shaul diciendo es voy a decir esto porque va a haber cada este alma persona teológica que se quiera pasar de listo que diga como pues comamos y bebamos que mañana moriremos que pues pequeemos pues mira para que abunde la gracia la gracia es buena así que hay que pecar más eso es lo que imagínense de hace mil a mí es impresionante como el eterno finalmente va guiando esta mente verdad de este hombre para 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 no dejar ningún cabo suelto porque hoy día el gran problema justamente de la mala interpretación de textos aislados es esto pues pequeemos para que abunde la gracia yo he escuchado personas así y recientemente les dije de unas personas conocimos en Cancún y ah pues donde abunda el pecado abunda la gracia así como que wow las ciudades entre más pecaminosas wow hay más abunda la gracia así como que pues pequeemos más para que seamos más bendecidos o sea una cosa totalmente irónica entonces Shaul para no dejar ningún cabo suelto y está hablando de todo esto y está diciendo abundó el pecado porque la Torah sí lo mostró pero no es porque ay conforme más abunda el pecado más va a abundar la gracia no sino la justificación y el favor y la gracia es porque ya de por sí veníamos caídos ya veníamos con este virus verdad este sistema contaminado lo que Shaul no está diciendo pequemos 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 no lo que está diciendo es ya estábamos así y les voy a decir algo dice Shaul para que no me malentiendan y la pregunta es que vamos a decir vamos a seguir en el pecado o sea vamos a seguir transgrediendo las mandamientos para que la gracia abunde y dice Shaul de Tarso de ninguna forma de ninguna manera ni siquiera se les ocurra ni siquiera piensen en eso dice porque los que hemos vean vean nada más y aquí va a completar por eso quería concluir esta clase con estos primeros versos del capítulo 6 número 1 no se trata de que sigamos pecando para que abunde la gracia no, no, no se trata de que la Torah nos mostró la abundancia del pecado porque ya estábamos así y el Padre nos dio su favor con este plan que ya traía a él para mostrar su justicia así que de ninguna manera vamos a estar pecando más ¿por qué? porque el motivo finalmente de de las reconciliaciones que ya no pequemos aquí lo aquí lo dice Shaul Romano 6.2 de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado es decir ¿sabes qué? transgresiones desobediencia todo eso todo lo que desagrada eterno ya estoy muerto para ti ya no funciono para ti ¿qué dice? ¿cómo viviremos aún en él? ¿se dan cuenta lo contundente que es Shaul de Tarso aquí? entonces no tiene disonancia cognitiva Shaul no tiene un doble discurso irreconciliable no está hablando de la gracia siempre salva ni tampoco de que tengamos que tener obras para salvarnos no está haciendo un complemento de estas verdades de ninguna manera porque los que ya morimos al pecado ya nos servimos en otra más adelante ¿verdad? hace una alusión saben en las cartas a los gálatas no hay una parte donde dice donde habla de ¿cómo se llama? la mujer que vive el marido y se está atada al marido pero cuando al pecado la transgresión se le da muerte entonces ya dice somos libres y ahora para con el mesías entonces ya no podemos vivir una vida de transgresión si ya somos del mesías ¿se dan cuenta? si ya alcanzamos la faz del eterno que es el mashíach la reconciliación el perdón la justificación ya estamos muertos pero el pecado ya no servimos al sistema de este mundo así es muere en efes dice aquí muere esa alma terrenal que busca las cosas terrenales y entonces viene a ser vivificada el alma que viene a servir al eterno entonces de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? no saben que todos los que fuimos purificados en mashía esta es la reconciliación también una forma de decir reconciliación purificación aceptación dice fuimos purificados en su muerte por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo la purificación la tevilá para que así como mashía fue resucitado de entre los muertos para la majestad del padre así también nosotros anduviéramos ¿qué? ¿cómo dicen las versiones? estamos en el romano 6.4 estamos anduviéramos en una vida nueva en una novedad de vida en una vida nueva vivamos una vida nueva ¿se dan cuenta? incluso hay quien dice que vida nueva vida nueva teológica entregada a los sistemas religiosos pero no Shaul no está hablando de sistemas religiosos Shaul entonces ok vamos a ver más adelante gracias romano 7 vamos a hablar de la analogía del matrimonio y la que enviuda y que y que se ha unido al nuevo marido eso es el mesías entonces bueno con eso concluimos el mesías fuimos sepultados en él en su muerte y resucitados con él para vida eterna vean en su resurrección para vivir una vida nueva imagínense nada más es lo que esperaba Adán Mijaba una vida nueva es lo que recibió Noaj después del diluvio una vida nueva es lo que etcétera este Job Daniel ya lo veía todos los profetas lo veían y de lejos es una especie verdad entonces un tipo de entonces gracias están poniendo ahí los los textos Romanos 7 4 gracias por tanto hermanos míos dice también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Mashiach para que seáis unidos a otro aquel que los citó ante los muertos a fin de que llevemos fruto para el ojín también vamos a llegar a entender eso porque eso lo toman como que ya ya nos hizo morir la ley cuál ley vamos a ver el asunto de la ley del pecado el alma que pecares morirá vamos a ver el traslado de la muerte de la vida todo eso con detalle pero para que vean ya nada más de aquí que interesante es la carta de Shaul y cómo se ha distorsionado su mensaje su explicación en textos aislados Romanos 6 4 al final entonces dice para que vivamos una vida nueva cuál es esa vida nueva hasta la pregunta es necia a ver si viene alguien y vive una vida por ejemplo y me quiero poner yo de ejemplo nosotros de ejemplo todos los que estuvimos en los sistemas religiosos pregunta cómo cómo vivíamos a lo mejor no éramos delincuentes a lo mejor no éramos todo eso ya saben pecados graves pero a lo mejor aunque no sea grave entre comillas éramos idólatras a lo mejor no dedicados pero por ejemplo vivíamos una vida siguiendo la religión los días festivos religiosos el árbol de navidad ya saben este mitraísmo saturnalia janos todo eso a lo mejor nos portábamos bien si yo no sé pero póngale todo eso comíamos de todo el cerdito verdad ya saben los camarones y etcétera langostino todas esas porquerías verdad que hasta son carísimas pregunta vivir una vida nueva es que tú hagas la oración del pecador y llores y te desahogues y diga las cuatro leyes universales y ya estás en una iglesia eso ya es una vida nueva vida nueva es que estés en un sistema que tengas un un pastor o un rabí o que seas activista que le eches muchas ganas a tu iglesia verdad y que la obra misionera y que te vayas a a África evangelizar a los leones y a las tribus verdad olvidadas de Australia y eso es una vida nueva que seas un monje que te encierres verdad en un convento o la mujer o en una yo que sé es una vida nueva que te hagas sacerdote que te hagas rabiosa se dan cuenta ahí anda un ahí anda una denominación de un tipo verdad ya saben que vida nueva para el mundo que no sé qué y un sistema sionista prosionista totalmente antinominista que le dice bienvenida a la Saturnalia y pone su arbolito navidad y eso es vida nueva a ver espérame Shaul de Tarso cuando dice vida nueva no está hablando de que de que salgas de ser católico y sigas con la misma teología católica pero ahora bajo una denominación cristiana con un líder sionista eso no es una vida nueva por favor digo yo no sé yo estoy viendo mi punto de vista todo lo que yo he vivido y ahora yo si puedo decir que tengo una vida nueva porque antes vivía una vida pero aunque decían que que si salgo del latismo yo ahora soy este religioso católico y después ya soy cristiano este bautista pero ya luego me supero ya soy calvinista ya soy de la hiper salvación y no es más me iba cada vez más al hoyo más profundo entonces una vida nueva es cambiar otra vez lo vamos a ver más adelante cuando Shaul dice transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcas bien cuál es la voluntad perfecta del todopoderoso y tu vida nueva entonces empieza a cambiar empiezas a ir en contra de la corriente empiezas a vivir tribulación empiezas a guardar los días que el eterno te manda recordar la Torah vivir la Torah cuando la gente te empieza a decir oye ¿qué haces? tú estás loco haces esto es muy diferente haces lo otro oye tú haces todo diferente pues claro somos llamados a ser diferentes a vivir una vida diferente a pensar diferente a ver cosas que no son todo diferente entonces una vida nueva es entonces vivir una vida acorde a los mandamientos del eterno entonces podemos ver cómo se ha distorsionado y tergiversado y acomodado una doctrina basada en algunas expresiones de Pablo de Tarso bueno el Paulus que no es Shaul de Tarso y por eso por eso está la crítica desde afuera de los ateos o los mismos judíos de decir ese Pablo se creó su propia religión ese Pablo creó su propio cristianismo no Pablo no creó ningún cristianismo fueron los teólogos que que usaron algunas palabras de Shaul de Tarso para crearse sus propias religiones dogmas ritos y religiones y lo que sea denominaciones porque Shaul de Tarso no está hablando de una denominación de una religión no está hablando de Roma no está hablando del Papa no está hablando de cristianismo de iglesia no está hablando del domingo de la Biblia bajo el brazo no está hablando de eso no está hablando de los siete sacramentos no está hablando de los monjes no está hablando de nada de eso es el nombre el que ha tergiversado totalmente lo que dice Shaul está hablando de eso en toda la humanidad ni siquiera está hablando del pueblo judío está hablando de eso que ha afectado a toda la humanidad que se ha transferido a toda la humanidad que ha sido mostrado por medio de la Torah que todos estamos bajo el dominio de la muerte a menos que creamos y seamos trasladados al reino de vida del Mashiach habiendo sido reconciliados y entonces vivir una vida nueva agradando al todopoderoso en obediencia a sus mandamientos y creyendo en Yeshua y por supuesto en el día de la redención final se dan cuenta esa es la gran diferencia yo podría decir enorme diferencia y que al menos un servidor pues ha visto después de tantos años en el cristianismo habiendo estado en el catolicismo también habiendo pasado incluso por el mesianismo que tiene sus propósitos más sionistas y más territoriales y políticos aquí abajo que la verdad del mensaje del Mesías entonces interesante para seguir poniendo en su lugar este el mensaje que Shaul transmitió y empezar a descartar todo lo que la teología e incluso todo lo que los acusadores acusan falsamente a Shaul de Tarso sin ni siquiera ellos estudiar lo que realmente él dijo y solamente basarse en sus en sus críticas a lo que los teólogos dicen que supuestamente dijo Pablo y no solamente descontextualizar sino incluso aquellos versículos que han cambiado los traductores que llegan a decir incluso que ya no necesitamos nada de la ley ya nada de la ley porque ahora estamos en la gracia se dan cuenta problema tan severo y bueno Shaul va a seguir vamos a seguir esclareciendo algunos versos que han sido mal proyectados y que la gente no estudia detalle todo esto pero que nos es necesario por supuesto para seguir dando sobre todo respuesta a todos ellos afuera que que pues intentan juzgar verdad nuestra vida de obediencia resultado de la salvación no buscar nuestra salvación obedeciendo que es algo que también nos seguiremos diciendo hasta el cansancio y pero bueno por ahora nos detenemos por aquí de la salvación de la salvación Gracias por ver el video.